Hola a la gente, a la gente suena, hoy es la última vez que me muestro contigo. Y a la persona que no tiene las gracias, a toda la gente que se dio cita, ahora, para estar conmigo en esta despedida de la historia. No me quiero ir, no me quiero ir sin ser un caballero, porque la noche libre no hace nada lo estrecho. Lo estrecho, con mis amigos, mis parejas, representados, con lo que se les dio a ellos. Muchas gracias a ustedes. ¡Fuego! 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 ¡Fuego Aún así, estoy agradecido por ustedes, una victoria, un primero, grandes personas. Pero bueno, hasta aquí te quiero, muchas gracias por estar con él hoy en día. ¡Fuerza! 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 Y ya por último, no me voy a pedir sin dar las gracias a todos los niños, a todos los comandores, pero sobre todo a mi familia, y a toda mi familia, a todos ustedes, ciudadanos, que vienen y disfrutan de la ruta de hoy. ¡Fuerza! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!